El Estado Verde somos una de las primeras universidades que comenzó hace varios años atrás trabajando en este programa. Hoy mis registros indican que son tres universidades las que están terminando también el proceso y ya se están sumando nuevas universidades, así que estamos muy contentos por estar en los comienzos de este programa. La Universidad de Magallanes se reconoce por su visión y su interés por el cuidado del medio ambiente. Hoy en día hicimos la entrega de la preacreditación también de esta institución y que busca también mejorar sus prácticas dentro de la institucionalidad, trabajando en conjunto con los alumnos, las alumnas, los funcionarios y funcionarios de toda la universidad y eso es de importancia para nosotros y esperamos seguirlos acompañando porque se viene también y ustedes mismos, la universidad, está trabajando en el proceso ya de la acreditación, así que esperamos tener buenas noticias prontamente. Han sido más de dos años de trabajo, que primero partió con un diagnóstico para el edificio de la Vicerrectoría y luego se realizó un programa con varias acciones y actividades que van desde capacitar a los funcionarios y funcionarias de la Vicerrectoría, medir la huella de carbono, implementar tecnología para poder ahorrar agua potable y energía dentro del edificio.